La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo alimentarse para mantenerse joven y saludable. Nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas, nutricionista. Y fíjense en estos datos. Desde hace varios años se investiga la relación entre una dieta hipocalórica y la longevidad de los seres humanos. El organismo posee enzimas con actividad antioxidante endógena y además están los antioxidantes exógenos que provienen de la alimentación. Fácil y útil de recordar es que los alimentos que son dañinos para el corazón los son también para el cerebro. Y se debe cuidar este aspecto ya que nuestro cuerpo se desgasta y se renueva constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que comer? ¿Cómo nos tenemos que alimentar para mantenernos saludables y mantenernos jóvenes? Este cuerpito que se mantenga bien hasta el último día que me sirva. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, llegar a viejos pero bien jóvenes de cuerpo. Eso vamos a aprender en el programa de hoy con nuestra invitada. Al inicio del programa queremos agradecer. Agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Este es el ejercicio de la gratitud con el que comenzamos el programa siempre. ¿Por qué? Porque nos hace bien, nos pone de buen humor y es muy importante hacer un check, check-in de las bondades y de todas las bendiciones que tenemos y las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Así comenzamos el programa con mucha energía, con una sonrisa y con ganas de compartirlo contigo. Hacemos un pequeño corte y enseguidita ya está nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas, nutricionista, con nosotros. ¡Bienvenidos! Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas, nutricionista, con nosotros. La licenciada Rosana Molas, nutricionista, que nos va a hablar de cómo alimentarse para mantenerse joven y saludable. Licenciada, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por aquí nuevamente. Bueno, un gusto tenerte aquí en el programa y qué espectacular nuestro tema, cómo alimentarse para mantenerse joven y saludable. Y yo decía al inicio del programa, queremos llegar a viejos, pero con un cuerpo que funcione bien. Totalmente. ¿Verdad? Saludable. Es lo más importante. Y aparte de saludable, también está el tema de que queremos vernos bien. No solamente sentirnos bien, sentirnos jóvenes, sino vernos también. Es una combinación y que se da mucho y hoy escuchamos mucho de justamente estar joven, sentirnos joven, sentirnos bien. Bueno, ¿y qué tipo de alimentación tenemos que hacer para eso? Tenemos que tener en cuenta que el consumo de frutas y verduras, que lastimosamente es bastante bajo a nivel país y también a nivel mundial, es en lo que tenemos que puntualizar. Sí. Porque donde encontramos justamente estos nutrientes que son los que van a rejuvenecer las células, que van a trabajar para evitar el envejecimiento de las células, es las vitaminas, en las frutas y verduras que nos aportan justamente esto de acuerdo a los colores. Entonces, normalmente le decimos a los pacientes, ¿cuánto más color tiene tu plato? Más variedad de vitaminas, más variedad de antioxidantes como les conocemos normalmente, los antioxidantes. Entonces, ¿cuánto nos aportan color? Nos están aportando antioxidantes. Pero ¿hay que comer menos cantidad o menos calorías? Bueno, cuando hablamos de planes hipocalóricos, hablamos de menos de lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde tenemos que tener en cuenta que es menos teniendo en cuenta también la actividad física que hacemos. De acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la actividad física que hacemos, si estamos o no en etapa de crecimiento. Entonces, en esos momentos hacemos planes hipocalóricos para mantenernos en forma, para descender de peso muchas veces y también tener en cuenta la calidad de nuestros alimentos. Porque podemos hacer un plan hipocalórico, pero donde no tengamos frutas y verduras. Claro. Y entonces ahí no tiene otra vez sentido. Que es que llega el paciente a veces y dice, pero yo no como esto, esto y esto. Y ese pero, nosotros ya sabemos para dónde va. Claro. Normalmente va para las verduras, que es lo más común. Y entonces ahí vemos, hacemos planes restrictivos, se hacen planes hipocalóricos, pero ¿y la calidad del plan? Claro. La calidad del alimento, que es lo indispensable, de dónde recibimos esos nutrientes. Entonces, ambas cosas tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar. Perfecto. Pero comer mucho y mal es lo que nos envejece y hace que tengamos todos los problemas que uno puede llegar a tener, vemos acá mismo en nuestro país, ¿verdad? Gente que no se cuida, mucha cerveza, mucho asado, poco ejercicio. Y entonces a los 40 años hay personas que ya están con un cuerpo bastante deteriorado. Está totalmente descrito. Eso ya hoy en día en las investigaciones. Que cuanto más mala alimentación haya, que más mala alimentación y más malos hábitos en general tenga la persona, el metabolismo interno, cómo va evolucionando su cuerpo internamente, es lo que va decayendo cada vez más. Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla justamente de lo que nos comenzamos a hablar, la dieta hipocalórica y la longevidad. A ver, por favor. La dieta hipocalórica y la longevidad. Entre tantas dietas que circulan, la baja en calorías es la única que con certeza mejora la salud y alarga la vida. Innumerables estudios de laboratorio demostraron que la longevidad aumenta al consumir dietas de calorías restringidas. En Okinawa, donde muchos habitantes tienen este tipo de alimentación, el número de centenarios de la isla multiplica por 40 la de cualquier otra región de Japón. ¡Qué fantástico! ¿Y qué comen en Okinawa? Comen menos que nosotros y muchos menos alimentos procesados, más alimentos que vienen de la naturaleza. O sea, comen menos cantidad y más natural. Exactamente, porque lo que nos viene de la naturaleza nos aporta calidad porque los nutrientes están sin haber pasado por ningún proceso de algún tipo de cocción, químico, bioquímico, para modificarse. Nos están aportando en su forma totalmente natural. Y justamente en esa forma es la que nos conviene recibir. Y ellos tienen los dos puntos a su favor. Aparte es un pueblo que se mueve mucho, es una ciudad que se mueve mucho, caminan, hacen actividad física. Entonces no es solamente lo poco que comen, sino todo lo que hacen para que eso realmente valga la pena. Es que realmente uno come más de lo que debería comer. O sea, nosotros, los normales, comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita por gusto, por gula, por mala costumbre, por lo que sea. Mira, si vamos a hablar ahí en plan, nos dicen inclusive cuando compramos algún producto, de acuerdo a calorías, en cuanto a 2.000 o 2.200 calorías nos dicen los productos, directamente en el etiquetado nutricional. Muchas veces no alcanzamos a necesitar ni esa 2.000 ni esa 2.500. Pero lo mismo nos pasamos las porciones que nos dan para esa cantidad. Una porción de tanto para esto. Y no, y nosotros terminamos comiendo dos o tres porciones, sin contar que tenemos hoy en día a mano todo el tiempo algún tipo de alimento. Sí. Algún tipo de alimento que implica que todo el tiempo estemos comiendo, comiendo, comiendo. Y procesados. Todos procesados. Y que no nos movemos lo que antes se movía la gente. O sea, comemos más, comemos mal y no nos movemos. Las tres cosas más. O sea, estamos haciendo todo mal. Así mismo. Entonces, uno llega a los 40, a los 50 años hecho pomada. Así mismo. Con tantos problemas, no solamente por el físico estoy hablando, ¿verdad? Sino por la salud, con tantos problemas. Producen intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina primeramente, diabetes más adelante, colesterol, hipertrigliceridemia, problemas en las articulaciones, problemas de sobrepeso, obesidad, que pueden causar otra vez todo esto de lo que fuimos hablando, hipertensión arterial. Entonces, no es una sola cosa a causa de eso, sino son varias. Así mismo. Bueno, entonces, es importante, importantísimo todo lo que vamos a hablar en el programa, todo lo que nos va a contar nuestra invitada, porque tenemos que entender que cuando uno, yo insisto en eso, hay que celebrar la vida, hay que cumplir años con felicidad, hay que, gracias a Dios, tengo la edad que tengo. Uno tiene que pensar, y ojalá viva muchos años más, pero nadie quiere vivir enfermo, sin poder moverse, con dolores, pero todo eso está en nuestras manos de vital. Totalmente, es prevención. Alimentarte hoy es prevenir medicamentos del mañana y alimentarte sanamente, nutrirte, porque es diferente nutrirte y alimentarte. Claro. Alimentarte comemos de todo, nutriéndome, nutriéndole, nutro a mi célula, le nutro a mi cuerpo. Entonces, eso tenemos que empezar a valorar nosotros. Entonces, voy a nutrirle a mi cuerpo y eso es lo que me va a prevenir llegar a alguna enfermedad más adelante. Y con el tema hipocalórica es así, le damos más de lo que necesitamos a nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que empezar a bajar, encontrar cuál es la cantidad de calorías que nos corresponde, ir bajando, ir bajando, ir bajando las cantidades. Porque es una costumbre y uno puede tener costumbres buenas o malas. Y una mala costumbre es, por ejemplo, no sé, hay familias en que todo el mundo repite el plato. Y eso ya es una costumbre familiar. ¿Verdad? Se sirve, uno le gusta lo que sea y bueno, y de vuelta otra vez. Entonces, eso es una costumbre que uno puede hacer, desacostumbrarse y volver a aprender. En casa, que es el ambiente donde mayormente se come y se come más mal, juega muchísimo un papel súper importante el tamaño de las porciones, el tamaño de las comidas. Entonces, al disminuir la comida o al disminuir lo que servimos en el plato, automáticamente estamos bajando las cantidades. Y después está el panificado, que para nosotros es el componente esencial a veces en la mesa otra vez o la mandioca. Se va a comer y hay normalmente doble porción de hidratos de carbono en el plato. La porción de arroz, la porción de fideo, la porción de pastas, más el panificado, más la mandioca. Es doble hidrato de carbono. Vamos directamente en contra de lo que estamos hablando. Vamos sumando, vamos sumando. Y nuestros hidratos se guardan como grasas. Entonces, vamos así a acumular en el cuerpo. No hay de otra. Y si a eso le sumamos una gaseosita aquí, un dulcecito, una galletita, otra vez un postrecito, vamos sumando, sumando, sumando y son más calorías de las que nos corresponde. Y si eso quedamos, que no nos movemos, no realizamos ningún tipo de actividad física, más. Ni siquiera estamos gastando lo que estamos acumulando. Entonces, ahí es donde empezamos a sumar, sumar, sumar y en contra nuestra. Bueno, yo quiero contarles que lo que me pasó una vez, yendo hace un año más o menos a caminar en el Parque de la Salud, que es tan lindo, iban dos señoras adelante míos, un poquito más grandes que yo, y eran brasileras, por lo visto, la que hablaba era brasileña. Y ella caminaba así, ¿verdad? Y ya estaban cansadas. Menos comida, más vida. Menos comida, más vida. Y caminaba así y me quedó a mí eso. Menos comida, más vida. Entonces, daba fuerza a ella para... Hay estudios científicos que hoy en día demuestran que las personas que tienen su repeso obesidad por un exceso de calorías son las personas que van a terminar viviendo menos. Aquella que se restringe, que no es lo mismo llegar a un estado de desnutrición o tener una patología como la anorexia, a mantenerte en el peso por medio de dietas hipocalóricas, bajas en... No es para nada lo mismo. Entonces, estas personas viven mucho más. Licenciada, ahora, por ejemplo, mucha gente está mirando y está pensando, uy, yo estoy comiendo mal. Se mira al espejo, sí, la verdad que se me nota, padezco más años de lo que tengo. Bueno, entonces, voy a comenzar a restringir. Pero no, es de un día para otro que va de comerse dos platos a comer una manzana más al día siguiente. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Eso es lo peor que se hace, porque eso es la gente que quiere hacer los planes de dos, tres días, las dietas de dos, tres días, las famosas dietas de una semana, de la luna y otras que existen, donde las restricciones son tan bruscas que al final el paciente o el cuerpo va automáticamente, al darle un poquito de más, él va a volver a guardar porque se va a sentir desprotegido, se va a sentir que le está faltando algo y va a volver a guardar. Por eso es que vemos el efecto rebote normalmente en las personas. Lo mejor que hay es analizar qué estoy comiendo de más. Analizarnos a nosotros mismos, ver qué estoy comiendo de más, qué comí el día de hoy y ver me pasé aquí, me pasé aquí, aquí comí de más. Hoy en día hay demasiadas opciones para poder mirar y ver cómo es un plato saludable, qué es lo que me corresponde. Yo creo que todos ya sabemos eso, ¿verdad? Pero es como que nos engañamos otra vez a nosotros mismos. Y muchas veces comemos ya sin apetito, comemos de puro goloso, de gula o de lo que sea. Y después uno se siente mal con el... A mí también me pasa, por eso hablo. Se siente mal con el estómago así lleno que no puedes ni moverte. Eso quiere decir que le estás exigiendo y le estás cargando más de lo que debería ser. Bueno, todo esto vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Volvemos enseguida. No, todo esto vamos a seguir hablando. Seguimos charlando con nuestra invitada, la licenciada Rosana Mola, sobre cómo alimentarse y mantenerse joven y saludable, que es lo que todos queremos. Vamos con este siguiente material que habla de la cirtuina. ¿Qué es eso? A ver. La cirtuina. Las dietas de calorías restringidas reducen los daños oxidativos a las células y a los órganos que, en condiciones normales, aumentan con la edad. Se conoce que en el interior de las células existe una sustancia llamada cirtuina que, cuando más activa se encuentre, más se prolonga la vida celular. Una dieta baja en calorías es un importante factor para que eso suceda. Investigadores identificaron algunos polifenoles presentes en el vino, las frutas, las verduras, el aceite de oliva, como notables activadores de la cirtuina. Bueno, explicarnos de vuelta. Así mismo y así facilito. La cirtuina está caracterizada como una enzima, son derivados proteicos que están dentro de las células, que trabajan exactamente ¿cuándo qué? Cuando nuestro cuerpo no está muy cargado de comida. Si nosotros le estamos dando todo el tiempo, todo el tiempo comida, ¿estas qué hacen? No trabajan. Entonces nuestra célula envejece con mayor rapidez. Por eso que comer menos da más vida. Comer menos ayuda a que la célula en sí del organismo estén más jóvenes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un conjunto de células. Si nuestras células envejecen, ya sea del órgano a nivel corporal, de la piel, del corazón, automáticamente vamos a tener problemitas o algunas patologías que vayan apareciendo en cada zona. Ya sea la piel, el hígado, el corazón. Sin embargo, si le damos menos cantidad y prolongamos un poquito los horarios de comida, así que evitamos los picoteos, no estamos tan pendientes de los horarios de las comidas. Estas están activándose en el organismo y con eso también alargando la vida de nuestras células, que es lo que queremos al final. O sea que está bien tener así horas, bastante horas entre una comida y otra, ¿hace bien? Dependiendo de cada paciente y de cada caso. Ahí está el pero que nosotros metemos, ¿sí? Evidentemente en niños, en etapa de crecimiento, en embarazo, en algunas patologías, eso no está bien, ¿sí? Hay etapas en la vida en las que no para nada. Y hay otras, sin embargo, en que prolongar un poquito los horarios de las comidas puede venirle bien. Hablando así prontamente, oye, está súper de moda lo que es el ayuno. Está súper de moda, los pacientes consultan y preguntan y hay pacientes o hay personas que hacen ayuno automáticamente. Que no es algo pensado, no es algo organizado. Hacen el ayuno, pero lo que comen después es el problema. Si respetaste las horas, si no te fuerzan las horas de ayuno, si te pasaste bien, seis, cuatro, cinco horas, dependiendo de cada caso, o algunas veces más horas por la noche del ocio, si tenemos prácticamente ocho horas directo. Entonces, si te pasaste esto, el tema es, ¿qué comes después? Si vos agarrás directamente dos panificados calentitos que nadie le dice que no, tu café y a eso le agregás y le agregás cosas y cosas y cosas, evidentemente no es lo que el cuerpo está necesitando como nutriente. A que vos te vayas y agarres directamente una fruta, una verdura, que consumas una ensalada, un lácteo con una fruta. Es diferente la relación en el momento. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta y valorar también. Perfecto. Bueno, me parece súper interesante. O sea, hace bien también, pero hay que consultar con el médico, obviamente, con tu nutricionista. Pero hacer ese tipo de ayunos de, por ejemplo, bueno, cenás temprano, después te acostás a dormir y a la mañana al levantarte no desayunas enseguida, sino que esperás hasta tener apetito. Hay personas que te dicen, no, pero no puedo desayunar. Bueno, entonces no vas al desayuno, respetamos un poquitito más horario y aprovechamos ese tiempo con la siguiente comida. Aprovechamos, digo, ¿por qué? Porque depende de lo que va a venir justamente y que nos va a servir o no. Claro, no, es que te vas a comer una cosa frita. Exactamente. Una milanesa. Una milanesa, una empanada. Después del ayuno come algo liviano, ¿verdad? Exactamente. Y como si hay personas que te dicen, no, yo me levanto y muero de hambre, no arranco, si es que no tomo mi café, yo no arranco, si es que no puedo. Bueno, esos son pacientes los cuales le va a forzar más, sabemos que no. Por lo menos a la mañana. Se respeta, claro, y se respeta el horario. Por eso es fantástico. Bueno, entonces, la cirtuina está en las células. Sí. Y cuando comemos mucho, entonces no funciona, no trabajan esas cirtuinas. Y esas cirtuinas, al trabajar, lo que hacen es rejuvenecer las células. Exactamente. Mantener a la célula nuevita, mantener a la célula más joven. Así. Entonces, comemos, la cirtuina no funciona, no trabaja, envejecemos. Y encima, comemos mucho, obviamente hay que alimentar. Y como decía el material, decía, hay algunos, sí, flavonoides o no, decía, algunos productos que encontramos en algunas frutas o verduras que encima colaboran a que ellas estén bien presentes, a que ellas estén activas. Y es ahí donde tenemos que estar atentos. Y esas son frutas, verduras, vino, ¡guau!, muy bien, y el aceite de oliva. Sí, exactamente. ¡Guau!, muy bien, porque me gusta el vino. Y justamente el punto es que tienen estos en común. Sí. Tienen lo que normalmente le llamamos vitaminas que actúan como antioxidantes. Ajá. Sí. Entonces, otra vez vamos por el mismo lado. Perfecto. Muy bien, ahora vamos con este otro material que habla de los temibles radicales libres. A ver. Factores que aumentan los radicales libres, las dietas hipercalóricas, ejercicio físico intenso, déficit de antioxidantes, tabaquismo, consumo de drogas, metales pesados, etc., son responsables del aumento exógeno de los radicales libres en el organismo, responsables del envejecimiento y de la mayor parte de los procesos degenerativos. Bueno, ahí dice, dietas hipercalóricas es con muchas calorías, lo que hacemos todos los días, comer mal y muchas calorías, ¿verdad? Comer de más y mal, exactamente, así. Después, ejercicio físico intenso. Bueno, el ejercicio físico intenso, justamente, o sea, ¿cuándo qué? Cuando trabajas en exceso y el cuerpo termina generando algo que nosotros llamamos ácido láctico. Sí. Así fica la sangre en ese momento. Se trata de eso. Pero se supone que si vos estás en entrenamiento, si estás con un acompañado, con un profesional, tanto en la actividad física como nutricionista, tu cuerpo no tiene que llegar a la producción exagerada de ácido láctico. Tiene que siempre mantener cómo se consigue esto, cómo se ve o dónde podemos ver esto. Normalmente, en los maratonistas o todos los que hacen algún triatlonista, alguna carrera largo tiempo, de larga duración, ellos normalmente van acompañados con algún gelcito proteico, de hidrato de carbono, algo rápido, ¿para qué? Para evitar esa degradación muscular que puede generar ácido láctico en el organismo. Por eso es que nos hablan de la actividad física. Nos habla también de la acidez de la carne. Sí. El tema no es el consumo de la carne. Sabemos que somos un país que consumimos mucho. El tema también es lo que no consumimos para equilibrar esto. Y no consumimos verduras. El problema es que no consumimos verduras. Porque si consumiéramos verduras como debemos consumir, que son cinco porciones por día, ¿verdad? De tres de verduras y dos de... Hoy en día se está hablando de siete, Vivi. Dios mío, entonces se me voy a ir a una huerta. Para que realmente produzcan un efecto preventivo, para que realmente ya pueda tratar o paliar alguna patología que hay. Se habla de siete porciones. ¿Cómo como siete porciones de verduras en un día? Porque le tenemos miedo a los licuados. Y podemos meter en los licuados, podemos meter en el desayuno. Nosotros no estamos acostumbrados a desayunar con verduras, por ejemplo. Nadie desayuna con verduras aquí. Un licuado de verduras, espectacular. Exactamente. El tema con los licuados está no colar. La mayoría de la gente prepara, licua todo y elimina toda la cantidad de fibra. No, lo que tenemos que aprovechar es también la fibra. O sea, licuas y así tomas así. Completito. Bueno, ahí ya tenés una porción. Una más. Y después, y depende de lo que le agregues a tu licuado y la cantidad de licuado que tengas, ya tenés una o dos. Ah, claro. Y después en el desayuno. Sí. Hay muchísima gente que hoy en día desayuna huevo. Sí. Está súper recomendable, es excelente. Pero agregale un poquitito de hojas o rúcula o espinaca, algo verde a tu huevo y tenés tu segunda porción directamente. Hay mucha gente que te va a mirar y te dice, pero ¿cómo? Pero no. No, pero sí. Prueben que es riquísimo. Pero nosotros no estamos acostumbrados. Pero en otros países se desayuna sin problema de esa manera. Sí. No sé, ahí tenemos en cuenta que tenemos que aumentar. Pero huevos batidos, decimos, ¿no? Una tortillita, ¿eh? Como ya están pensando en el desayuno. No. No. Huevito. Huevito revuelto, pasado por agua. Hay gente que dice el duro, es más práctico porque inclusive puedo manejar, puedo llevar. Y entonces ahí van acompañando. Bueno, ahí segunda porción ya en el desayuno. Ahí tenemos dos porciones. Hablamos de siete cuando decimos tres de frutas, siempre mantenemos las tres de frutas y aumentamos dos de vegetales. Y ahí entonces hablamos de las siete. ¿En el almuerzo y la cena? Al almuerzo y la cena, el licuado. Sí. Y, por ejemplo. A la tarde, otro licuado. Un desayuno o un sándwich, metemos dentro del panificado, en lo posible siempre integrar el panificado, hojas de lechuga. Le tenemos solamente a la lechuga aquí en el país como hoja verde. Sí. Decimos hoja y automáticamente la lechuga. Pero si nosotros nos vamos a algún lado a comprar, vamos a ver que hay una variedad inmensa de hojas. No es solo la lechuga amiga nuestra y ahí tenemos que un poco aprender a comer el resto. Bueno, estos son los factores que aumentan los radicales libres. Volvemos otra vez al tema de la alimentación y del exagerado ejercicio. Y ahí yo te regaría uno más. Sí. Los alimentos procesados. Ay, eso sí que estamos llenos. Los procesados son todo lo que vienen empaquetados. ¿Por qué los alimentos procesados? Y hoy en día se habla de ultraprocesados, inclusive es lo que ya tienen demasiado proceso que prácticamente son químicos nomás lo que estamos consumiendo. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Y ahí es lo que tenemos justamente en la variedad de químicos dentro del alimento. Una variedad tan grande de químicos que como nutriente, nutriente, aunque tenga, va a competir dentro del organismo con todo el resto de lo que hay. Y no se va a poder utilizar ese nutriente a causa de esa competencia y van a quedar radicales libres en el organismo. Entonces, lo que comemos y lo que no comemos y aprender a seleccionar. Nadie dice con esto que no se puede comer una galletita, que no se va a comer un cereal, sino que la costumbre, que estemos como un hábito, comer todos los días, a eso nos referimos cuando decimos justamente... Sería bueno hacer una encuestita uno mismo en la casa con los amigos de hoy, por ejemplo. Sé que todavía no llegamos a la noche, pero hoy ya comí algo de verduras, ya comí algo de frutas. Puede haber gente que diga no, hay gente que no come verduras ni frutas, pero ni así. Pasa ahí al lado nomás. En absoluto. Ni le mira. Y cuando somos papás, cuando somos padres, tenemos que tener en cuenta que la educación de los hijos depende de nosotros. Si ellos no ven que nosotros comemos, ellos no van a comer. Así mismo. Bueno, y para nosotras las mujeres que no queremos envejecer, que queremos estar lindas, que estamos siempre con cremita, con esto o con lo otro, lo más importante es lo que viene, cómo nos nutrimos, para que nuestro cuerpo esté bien. Y tenemos que hacerle trabajar a la sirtuina. Acuérdense de ese nombre, la sirtuina, que es lo que está en la célula, que hace que la célula rejuvenezca. Si la célula rejuvenece, nosotros también. ¿Y cómo se hace eso? No comiendo tanto. Así es fácil. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos hablando de este tema súper interesante. Queremos ser jóvenes y saludables. Sí, ¿verdad? Bueno, y eso estamos aprendiendo en este programa con la licenciada Rosana Molas. Y ahora tenemos este otro material que habla de esto sí que envejece. Dios mío. Esto envejece, te saca canas, te saca rugas, es terrible. ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Fíjate, ahí está el material. El estrés crónico. En las personas con estrés crónico y también con depresiones prolongadas y maltratadas, se activa una suerte de interruptor genético llamado GATA-1, que normalmente está apagado. Al encenderse, bloquea la formación de las conexiones entre las neuronas, lo cual genera la disminución de la masa cerebral. Además, induce síntomas emocionales, trastornos de memoria y de concentración. En otras palabras, el estrés prolongado puede ocasionar que el cerebro se encoja o envejezca de manera prematura. El cerebro se puede encoger o envejecer de manera prematura si pasa esto del estrés crónico. Explícanos esto, por favor. Bueno, aquí hablamos de estrés podemos tener desde que nos despertamos por la casa, por el animal que está en la casa, por el tráfico, por todo. Eso a mí me estresa. Ahí se suma. Ahí está el tema de cómo nosotros manejamos el estrés y qué sobreagregamos al organismo para que este estrés no podamos manejar. Porque de que las células van a aparecer, de que estos neurotransmisores pueden o no estar presentes, de que se va a ir dando, pueden. Pero qué hacemos nosotros para combatir. Y ahí justamente están nuestros hábitos saludables. Si están presentes los hábitos saludables, si estamos bien nosotros mismos, si estamos fuertes, esto nos va a afectar tanto. Sin embargo, cuando el estrés va empeorando, se hace una bola cada vez más grande, más grande, esto es muy difícil de parar. Y es por eso que hoy en día se habla de que muchos de los cánceres inclusive son causados por estrés. Y eso ya no es porque anteriormente se tenía un poco de miedito de hablar, de decir, esto no puede ser, tiene que ser algo. No, hoy en día se habla y se habla con estudios científicos de que el estrés crónico puede llegar a causar alguna patología grave como esta. Porque el estrés crónico influye en el organismo, modifica el organismo de manera negativa. Todo el organismo es como una suma de compuestos químicos y bioquímicos. Todo es química dentro del organismo. Todo lo que se va dando son por reacciones. Si se apaga una, sí o sí se tiene que encender otra. Muchas veces la que se apaga es la que justamente necesitamos en el organismo para que algo bueno esté ocurriendo. Y la que se prende nuevamente es la que va a desencadenar una cantidad de daños en el organismo. Y el estrés ocasiona esto, los radicales libres ocasionan esto en el organismo. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos y tener en cuenta que la actividad física desempeña un papel importantísimo. Que estar nosotros bien alimentados, nutridos realmente, desempeña un papel importante no solamente en el sentirte bien, sino en que realmente tu salud entera, tu organismo total esté bien. Y si nosotros recordamos la definición de salud, la definición de salud por la OMS es justamente el estado total de salud. No solo del cuerpo, sino también mental y física. Las tres cosas. El equilibrio. Las tres cosas tienen que estar bien. Mental a nivel cerebral, el recordarse. Hay gente que dice después de dejar de trabajar o después de dejar que está un poco de balde y ya va perdiendo inclusive la memoria. Lo mismo ocurre con el Alzheimer, que es lo mejor para el cerebro mantenerlo ocupado. Pero ocupado con algo que nos gusta, ocupado con algo que nos hace bien, no ocupado con lo que nos crea estrés. Entonces hasta para la actividad física siempre recomendamos hacer algo que te agrada, algo que te divierte, algo que te gusta. Y hay gente que dice, pero me hace bien hacer de repente yoga o me hace bien meditar un poquitito, me hace bien ir a la iglesia. Lo que sea que te haga bien, eso es lo que funciona para vos y eso es lo que importa. Fantástico. Bueno, y ahora vamos a ver el siguiente material que habla de lo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Pero genial. Alimentos adecuados. A ver. Alimentos adecuados. La dieta debe ser balanceada, con mayor aporte de verduras, frutas, frutos secos, cereales integrales, carnes blancas y de pescado. Alimentos indispensables para la formación de neuronas nuevas y sanas. Una dieta restringida en calorías activa mecanismos que permiten que las neuronas vivan más tiempo. Nosotros les llamamos fitoquímicos a los productos que están dentro de los alimentos que son los que van a trabajar en el organismo como si quieren llamarle medicamentos, si quieren llamarle multivitamínico, como sean, pero al final son los que cumplen la función más importante dentro del organismo y la función real. Porque hoy en día también está demostrado que se absorben mejor de los alimentos que de los multivitamínicos inclusive. No hablamos de una persona que necesita un extra, para esa le viene bien, pero si es que hacemos bien las cosas, con lo que vendría de la alimentación tendría que ser suficiente. Tendría, tendría, esa es la verdad. Por eso que todos tenemos nuestros suplementos de vitamina, porque realmente lastimosamente y con vergüenza uno lo dice, sabemos todo, pero no hacemos. Y después tenemos también el costo, porque hay mucha gente que habla, pero comer pescado es más caro, comer frutos secos es más caro, frutas y verduras se compran y por ahí se descomponen, es más fácil tener alimentos que no se van a descomponer en la casa, un arroz, fideos y se preparan más rápido. Entonces el factor costo juega un papel muy importante cuando decir, vamos a tener una alimentación balanceada, vamos a tener una alimentación saludable. Y ahí, por ejemplo, entrarían a jugar un papel importante las legumbres. Nosotros no consumimos una cantidad grande de legumbres, más con lo que tenemos, si se consume una vez a la semana en las casas es mucho. Hoy en día se habla de dos a tres veces inclusive legumbres en la semana. O productos similares como las semillas. Eso te iba a decir, legumbres es poroto, locro. Locro, poroto, lentejas, garbanzos, cualquier tipo de poroto y en cualquier forma que venga el poroto tenemos ahí. Después tenemos las semillas. Y eso es baratísimo. Es barato. Y riquísimo. Y rinde. Y rinde, pero de repente está el tema de que, ¿cómo preparo? Hoy en día de las legumbres se hace de todo. Sí. Desde hamburguesa, desde una cazuelita, un guiso, una ensalada, lo que quieras. Bueno, eso por un lado tenemos, sí. Por otro lado, las semillas. Las semillas tienen un costo bajísimo. Pero normalmente no queremos agregar semillas a nuestras comidas. Y las semillas ni siquiera se cocinan. Esas tenemos que espolvorear nomás en nuestra comida y agregarle. Sí, ya sea al café, a las ensaladas, al guiso que comemos, a lo que sea. Las semillas también nos aportan una cantidad de aceites esenciales y de beneficios a nuestro cuerpo con esto. Claro. Frutos secos le tenemos al maní. Claro, porque los otros son caritos. Le tenemos miedo terrible al maní por la cantidad de grasa que tiene, por la cantidad de calorías. Pero cuando está medida la porción, no hay problema. No tendría que haber problema. Pero ¿cómo comes una porcioncita nomás de maní que es tan rico? Yo abro la bolsita y me liquido la bolsita y eso no se tiene que hacer, ¿verdad? No, 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 no. Y tampoco con las cucharadas, con el maní cuí que se consume muchísimo y la gente dice si consumimos dos cucharadas, tres cucharadas, estamos dentro de lo normal. Está bien. Es más, si le agregas dos o tres cucharadas a tu café, muchas veces ya no querés lo acompañar con otras cosas. Eso es el maní cuí. Sí. Pero ¿y el maní, maní así, cuál es la porción? Un puñito, sí. Sí, porque con las almendras y las nueces es fácil contar 10, 12. Sí. ¿Por qué? Porque el tamaño es más fácil inclusive contar. Sin embargo, con el maní es un puñito y entra bastante más cantidad que lo que serían las almendras. Pero esa es la porción o esa es la ración para el día. Nadie respeta, pero es la que debería. Pero acá estamos para aprender, ¿verdad? Entonces en algún momento vamos a respetar. Es la que debería hacerse. Bueno, haciendo una síntesis de todo esto, ¿cómo alimentarse para mantenerse joven y saludable? Hacenos un resumen de lo más importante de todo esto. No olvidarnos de las frutas y verduras, no olvidarnos de la cantidad de agua que tenemos que tomar o consumir al día. No hay necesidad de eliminar ningún alimento del plan nutricional o de la dieta, simplemente moderar la cantidad de lo que comemos y aprender a seleccionar. Que en la selección esté la diferencia. Si nosotros decimos al consumir frutas y verduras, tenemos isoflavonas, tenemos flavonoides, tenemos el resveratrol, tenemos una cantidad de fitoquímicos que pueden ayudarnos muchísimo. De vitaminas, antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C. Vamos a estar previniendo enfermedades para más adelante y manteniendo nuestro sistema inmune excelente. Una persona que consume sano es una persona que va a tener su sistema inmune excelente, que no se va a engripar como se engripan, que si se enferma de alguna u otra cosa va a poder recuperarse más rápidamente. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar el costo-beneficio de lo que va a costar nuestra alimentación. Y un desayuno puede empezar sin problema con una porción de lácteos, una porción de hidratos de carbono, que lo posible siempre sea integral, no pan blanco, porque por lo menos entonces la entrada de la glucosa al organismo no va a ser tan rápida. Y frutas o verduras y el huevo sería excelente. Media mañana para la gente que quiere hacer o que hace normalmente, la fruta. En vez de tirarnos de por ahí, por la chipa, tirarnos por la empanada, por la milanesa, tirarnos a la fruta y ahí estamos metiendo. No es lo más fácil, pero eso se aprende. Hay que pensar en el beneficio que vamos a tener, ¿verdad? Si logramos ir poniendo estos buenos hábitos dentro de nuestro día a día. De a poquito, ¿verdad? Porque al final hay que pensar, bueno, obvio que voy a preferir la chipa a una manzana, pero ¿qué pasa? ¿Yo qué es lo que quiero para mi cuerpo? Que esté sano, que esté joven, que funcione bien, que no me falle mi cuerpo cuando le necesito, ¿verdad? Totalmente, y ahí decimos, bueno, me voy a dar los gustos una o dos veces a la semana y los otros días voy a tratar de consumir más sano, más saludable y voy a jugar eso. Por ejemplo, yo no tengo tiempo para comer la fruta. O sea, lleva tu termito de tu licuado de verduras. Claro. Entonces ya adelantaste con eso. Preparar, preparar bien. Eso tenemos que, así como le cuidamos. Y las ensaladas. Y las ensaladas. No olvidarnos que están las ensaladas, el aceite de oliva que le agregamos, las semillas que le podemos agregar. Con esto completamos lo que necesitamos. Claro. En cuanto al resveratrol, que hablaba también el material, más colores, como yo le decía, y lo más lila. ¿Y lo más? Lo que tenga color lila. Lila. Por eso nos habla de las uvas, nos habla de las moras. Claro. Tenemos cebolla lila, tenemos repollo, tenemos la berenjena. Ahí está, reveratrol. Es la manera de prevenir futuros problemas. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con las consultas de ustedes a nuestra invitada. Muy bien, vamos a ver ahora las consultas de nuestros televidentes. Estamos en todas las redes sociales, vos podés escribirnos, seguir nuestras páginas y los médicos mismos van a estar respondiendo a tus consultas. Vamos a ver quién nos escribe. Ella es Fátima de Upacaray. ¿La dieta hipocalórica se aplica también para los niños? No. No hay uno rotundo y en muy, 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 muy pocos casos, los cuales ya son muy grandes, muy llamativos, muy especiales, en lo que se aplicaría una hipocalórica. Normalmente con ellos se trabaja siempre normocalórica, ¿sí? Normo, pero con modificación de hábitos. Para nosotros hacemos la clasificación de hipercalóricas, más de lo que te corresponde, normocalórica, lo que te corresponde realmente y hipo, menos de lo que gastaría tu cuerpo, menos de lo que gasta tu metabolismo basal. De hipo hablamos normalmente de 1200 calorías para abajo, ¿sí? Una normo dependiendo para el niño va a depender de acuerdo a la actividad física también que realiza, qué edad se encuentra, el sexo que tiene muchísimo que ver, ¿sí? Entonces con eso se calcula aproximadamente cuánto, ¿sí? Se ve cuánto venía consumiendo y se saca un promedio de lo que venía consumiendo a lo que le corresponde con la modificación de los hábitos. Muchas veces se llega a casi las mismas calorías de lo que venía consumiendo, una hipercalórica, pero la modificación de hábitos hace que vaya bajando progresivamente. Tampoco queremos que baje bruscamente cuando hay un niño con sobrepeso o obesidad. Bueno, pero en general no a la dieta hipocalórica en niños, no. Para los niños. Bueno, vamos con otra consultita, por favor. Ernesto de Asunción pregunta, ¿las personas veganas deben tener algún cuidado en la alimentación para mantener la longevidad? En realidad, si los pacientes veganos están manteniendo una alimentación ordenada, no necesitarían. El tema es que hoy en día tenemos una cantidad de personas que hacen dietas veganas o dietas vegetarianas por altruismo. Porque se unen, o ya sea el medio ambiente o los animales, pero no entienden bien lo que es el plan vegano o el plan vegetariano. Si está bien organizado, si está bien preparado, no tendrían. ¿Por qué? Porque las combinaciones juegan un papel importante. Hay que saber que hay que combinar qué tipo de vegetales, qué tipo de cereales, como el arroz con las legumbres, las hojas verdes. Entonces, ahí completamos automáticamente todos los nutrientes que el cuerpo está necesitando, que el cuerpo no puede proveer. Entonces, ahí no hay ningún problema. Es más, hay estudios que dicen que dietas bajas en carnes y altas en frutas y verduras ayudan a que las células se mantengan más jóvenes, inclusive. Yo tenía eso entendido, que los veganos van a estar más jóvenes que los carnívoros. Así están los estudios que implican eso. Así mismo. Bueno, y vamos con esta última preguntita. Eduardo de Encarnación dice, si se llevó una vida de mala alimentación, ¿cómo es conveniente comenzar con la dieta hipocalórica y en cuánto tiempo se pueden notar los beneficios? Bien, Eduardo. ¿Quiere cambiar? Dependiendo de lo que venía comiendo. Nosotros le llamamos una anamnesis alimentaria, un recordatorio de 24 horas. Lo que normalmente hacemos en consultorio es analizar más o menos cómo el paciente viene comiendo día a día y de ahí sacamos las calorías que aproximadamente vendría consumiendo. Entonces se realiza un descenso de lo que vendría consumiendo sin ser muy brusco. Como dijimos al comienzo, los cambios bruscos tienen más tendencia a los efectos rebotes. Entonces se va sacando un promedio de 400, 500, 600 calorías menos de acuerdo a cómo va avanzando el paciente y se va agregando siempre un poco de actividad física, si es que hacía o no hacía. Perfecto. O sea, de a poquito y con buena letra. Me parece genial. Licenciada Rosana Molas, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Feliz de tenerte acá y felicidades por el nuevo bebé que se está gestando. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero estar nuevamente con usted en algún momento. Perfecto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao.